La lesión muscular en los isquiotibiales es la más prevalente en deportes como el fútbol, ya que se realizan numerosos sprints. Se suelen producir en la transición entre la fase final del balanceo y el primer apoyo, ya que precedido el primer apoyo se ha producido una contracción excéntrica de la musculatura isquiotibial para frenar la inercia del balanceo. Seguido de esto, cuando se produce el contacto con la pierna estirada, la fuerza que deben realizar los isquiotibiales para hacer una extensión de cadera es más elevada, por lo tanto el torque aumenta y el riesgo de lesión también. La musculatura isquiotibial se sitúa en la parte posterior del muslo y está compuesta por el bíceps femoral, que se sitúa en la parte externa y es donde se suele producir la mayoría de las lesiones, y por el semitendinoso y semiembranoso, que se sitúan en la parte interna. Es importante localizar donde se ha producido la lesión, ya que en cada ejercicio la activación de esta musculatura es diferente. Existe mayor probabilidad de lesión si se ha tenido una lesión previa en los isquiotibiales, si hay fatiga muscular y si existe déficit de fuerza en los isquiotibiales, por lo que en este vídeo te voy a enseñar unos ejercicios para aumentar la fuerza en esta musculatura y así evitar lesiones. Tan solo te pido like y compartir en redes sociales. ¿Te interesa? ¡Vamos a por ello! El primer ejercicio es el típico puente, el cual realizaremos sobre una superficie elevada. En este ejercicio existe una mayor activación de los isquiotibiales internos, es decir, del semitendinoso y semimembranoso. Realizaremos una bajada lentamente y una subida más explosiva. El segundo ejercicio es una progresión del anterior, el cual lo realizaremos de manera unilateral y con técnica de carrera. Este ejercicio se puede modificar también y realizarlo con la pierna extendida, así habrá mayor énfasis en el bíceps femoral. El tercer ejercicio es el curl isquiotibial, el cual realizaremos en máquina y con una sola pierna. Para ello realizaremos una subida lo más rápida posible y la bajada lo más lentamente posible para favorecer la contracción excéntrica. En este ejercicio existe mayor activación del semitendinoso y semimembranoso. El último ejercicio es el peso muerto rumano, el cual realizaremos bilateralmente y con barra. Para su correcta realización es importante no arquear la columna lumbar y no doblar excesivamente la rodilla, para así en su bajada sentir una pequeña tensión en la parte posterior del muslo, favoreciendo la contracción excéntrica. En este ejercicio existe una mayor activación del bíceps femoral. Por último te dejo por aquí una pequeña rutina a la cual habría que añadirle al final de la sesión unas series de sprints para así recuperar o potenciar el control neuromuscular del gesto en cuestión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!